Y sí, antes de que comiencen a preguntar, sí me corté el cabello. No quería que fuese así y miren, les voy a decir algo muy importante. Lo dije en Twitter y lo repito aquí. En la cama como en la estética, cuando dices dos dedos, se respetan esos dos dedos. Sexualidad. Y sí, quiero aclarar que este video definitivamente YouTube no lo va a monetizar. Y no tengo ningún problema con esto. Bienvenidos a otro video más de su reto 30 a 30 descarados. Yo soy Diana y si no me conoces, te invito por favor a que te suscribas al canal. Actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Y si quieres, me sigas en mis redes sociales. Felicidad sexual. ¿Alguna vez habían escuchado de eso? No, ¿verdad? Saben, hay algo muy, muy chistoso en este país y en general en el mundo. Y es que no nos atrevemos a hablar sobre satisfacción o sobre felicidad sexual. ¿En serio te has preguntado si estás feliz? La sexualidad humana es enorme, es amplia, es variada, es hermosa, es para disfrutarse. Digo, si Dios nos dio un clítoris. Pues evidentemente para algo está, ¿no? Para disfrutarlo. Es el único órgano de este tamañito con más terminales nerviosas que todo el cuerpo. ¿Por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué nunca hablamos de satisfacción sexual? Saben, hoy decidí tocar este tema y me vale que YouTube no me lo quiera monetizar, pero creo que es súper importante hablar sobre empoderar a la mujer sexualmente. Porque hay algo muy cabrón y algo que les voy a contar. Cuando yo estaba más chavita hablando con alguna tía, alguien muy cercano a mí, me dijo a sus cuarenta y tantos años, güey, cuarenta y tantos años, que jamás había tenido un orgasmo. What the fuck? Casada, con hijos y jamás había sentido un orgasmo. Estamos hablando evidentemente de que venía de una educación anterior, antigua, donde el que la mujer tuviera un orgasmo o disfrutara sexualmente no estaba permitido. La mujer estaba hecha para procrear. Y si no procreabas, jodida estás. Y tampoco tienes derecho a sentir. Entonces me sorprendió muchísimo. Cuando hablé con ella, yo tendría unos 16, 17 años. Yo acababa de perder my virtud, ¿no? Y, o sea, mi virginidad. Y me acuerdo perfecto que nunca había sentido un orgasmo con un hombre, ¿no? Y entonces yo decía, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque yo no me vengo y él sí se puede venir. Entonces ese tema me causaba mucho conflicto. Hasta que después pasaron los años, y muchos años después conocí mujeres, y entendí que hay mucha diversidad incluso en el aspecto sexual. Cosa que nadie, nadie me vino a mí a explicar. Cosa que nadie me dijo, a ver, Diana, tranquila, que tú no sientes por adentro, que tú sientes por afuera, ¿saben? Muchas mujeres se frustran y viven sus años de casadas sin saber que no pueden tener un orgasmo vaginal. Porque son pocas, y está comprobado realmente que son pocas las mujeres que pueden tener esa sensibilidad dentro de la vagina. Esto ha ocasionado que muchas mujeres vivan frustradas, que vivan sin saber qué es lo que sienten, qué es lo que quieren. Y está muy cañón porque seguimos educando a nuestras hijas de esa manera. Y digo nuestras hijas porque con los hombres es algo un poco más diferente. Con los hombres no se habla de estos temas, pero tienen el porno, tienen a los amigos, tienen a los abuelos, a los tíos, o incluso a los papás que te llevan un table para que te vuelvas un caballero, ¿no? Es muy distinta todavía la educación que se le da a las mujeres que a los hombres. Hoy en día es una realidad. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Aunque hemos cambiado y hemos mejorado, definitivamente necesitamos más empoderamiento. Necesitamos saber qué nos gusta, dónde nos gusta y dónde no nos gusta. Hablar de relaciones sexuales, hablar de disfrute, de goce sexual, también se vale. También es para las mujeres. También necesitamos porno divertido, porno que nos guste. Porno donde los hombres no se les vean las venas y solamente lo que enfoquen sean las chichis de las viejas. Bueno, si eres desviana, lo agradeces, pero si no... Porque, a ver, rompamos este tabú. Es que yo soy mujer y no veo porno. ¿Por qué no? ¿Por qué no ver un porno que no sea de trata de blancas, un porno bonito, tal vez películas eróticas que te motiven, que lleven tu cabeza a otras fantasías, que generen diferentes sensaciones en ti? Pero nos han encolgado la idea de que nosotras no tenemos derecho a jugar con juguetes sexuales. Nosotras no tenemos derecho a solamente querer sexo y no amor. Nosotras debemos amar y después coger, porque así debe de ser. Porque la mujer es corazón, es sentimiento, no es placer. No, señores, la mujer también es placer. Creo que es momento, descaradas, descarados si me están viendo, de hablar de esto, de educar a nuestras nuevas generaciones sabiendo que existe el sexo. Y que si educamos con esa contemplación, con esa naturalidad, tal vez bajen los niveles de embarazos en menores de edad. Tal vez los niveles de enfermedades de transmisión sexual bajen, porque hay comunicación, hay información. Nos faltan años de empoderamiento para la mujer. Nos faltan años de que nosotras mismas sepamos qué es lo que nos gusta y cómo nos gusta. Y que aparte no tengamos pena de hablarlo. ¿Te masturbas? Sí. ¿Te han hecho sexo oral? Sí. ¿Te gusta el sexo anal? Sí. ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene de malo que a la mujer le guste una posición sexual? ¿Qué tiene de malo que una mujer prefiera hacerlo con una mujer y no con un hombre? ¿Saben? Necesitamos hablar de esto. Porque imagínense cuántas mujeres en el mundo han vivido sin saber lo que es un orgasmo porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Hoy en día aún hay mujeres que no saben lo que es un orgasmo. Hoy en día hay mujeres a las que se les retira el clítoris. Sí. Hoy en día hay mujeres a las que se les niega su sexualidad. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de lo que nos gusta, cómo nos gusta. No tiene nada de malo. El sexo es hermoso y al final de cuentas es algo muy natural. Pero bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este jueves sensual, porque hoy sí fue un jueves sensual. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video de este 30 a 30 con descarados. Yo como siempre les mando chinga maderal de besos. Pórtense muy, muy mal, pero cuídense muy bien. Si se han dado cuenta, en este pequeño saludo que yo siempre les mando es un mensaje bastante claro. Diviértete, pero cuídate. Eso es todo. Nos vemos. Bye. Bye.